A llamar Se calma Uuuuh Enseñame como lo hiciste para echarme para un lado Como se cura un corazón enamorado Como le explico al mundo que hemos fracasado y que me has olvidado Mi amor hoy enséñame como le haces porque neta yo no puedo Para no mandarte mensajes cuando ando a pedo Tratar de convencerte de que ya he cambiado y no me has escuchado Entonces enséñame Como abrir los ojos a las 3 de la mañana y mirar la almohada vacía Donde tu rostro dormía mientras yo soñando imaginando Que llegará el día en que ella me despierte y diga perdóname vida mía Ya sé que me equivoqué pues desde el mes que te dejé No he vuelto a ver la sonrisa que en tus fotos reflejé Y espero que no te quejes al decir yo te lo dije Las heridas en el alma casi nunca se corrigen Exígele a tu corazón que olvide luchar ya no tiene razón Porque prefiero olvidar la traición pero junto con ella se fue la pasión Sé un día, un día, pero al siguiente día fue que me di cuenta cierta que yo solo sostenía Aquel barco que navegaba tras esa estrella El Titanic que en el hielo de tu adiós estrella La canción aquella la escribí con tu botella Y es que tú eres hermosa pero la vida es más bella Te enseñaré que nadie más te amará como yo te he amado Que nunca volverá lo que tú te has llevado Pues muchas gracias por lo que me has enseñado Con lo que ha pasado, cariño Te enseñaré a no jugar con alguien que en verdad te quiere No vengas a llorarme que sin mil te mueres Mejor antes de que tus amigas se enteren No implores ni ruegues por favor Enséñame Cómo le hiciste para echarme para un lado Cómo se cura un corazón enamorado Cómo le explico al mundo que hemos fracasado Y que me has olvidado Mi amor, hoy enséñame Cómo le haces porque neta yo no puedo Pa' no mandarte mensajes cuando atopedo Tratar de convencerte de que ya he cambiado Y no me has escuchado Entonces enséñame Qué manera de echarme al olvido Cuanto más necesito de tu ayuda Pude olvidarte pero no se ha podido Y es que tú eres de esas heridas que no se curan Cha, cha, cha Enséñame Ey, ey Es que tú eres de esas heridas que no se curan Peen altas varż為什麼, amigas ¡Dens por los besos! Gracias.